Bienvenido a Don Grover Uquizu, quien es al ingeniero Grover Uquizu y es miembro del directorio de La Paz. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido al mañanero de Sucre. Muy buenos días, muy agradecido por la cobertura que me brindas. Aprovechar a través de tu medio, saludar a toda la población del municipio de Sucre. Es un proyecto bien esperado, un proyecto bien anhelado. Bueno, gracias a Dios está continuando, de acuerdo al cronograma y los avances planteados, indicar a la población que este proyecto de trasvase en el sector de Los Ángeles es un proyecto que va a dar mucha solución respecto a las zonas altas, más que todo a la zona, al Distrito 3, la cual es la más azotada en tiempos de sequía. Y el mismo que tiene la función de poder inyectar caudal de agua desde el sector de Fisculpo, de tal manera de poder reducir el aporte que viene dado del sector de Cajamarca, que lamentablemente este sector realizado por bombeo nos genera dificultades en tiempos de sequía. En ese sentido, nos va a dar una gran mano, nos va a ayudar y va a solucionar, en todo caso, el problema de las zonas altas. Informarte que todo este proyecto tiene una inversión de más de 21 millones de bolivianos. Es un proyecto que viene en cuatro paquetes, los tres paquetes ya estarían concluidos, restándonos un último paquete, en todo caso, el cuarto paquete, el mismo que va a ser concluido ya para el 2 de marzo, conformar, si bien ya tiene un avance por encima del 90%, lo que nos resta a nosotros, en todo caso, de todo el proyecto, poder concluir ya hasta el 15 de febrero y a partir del 15 de febrero hacer las pruebas respectivas y ponerlo en marcha el 2 de marzo. Y no así, recién el 2 de marzo, hacer las pruebas. Entonces, en ese sentido, ya estamos cumpliendo, ya se está cumpliendo con la población. Es algo que ya ha sido un mandato de nuestro doctor Leaño en la pasada gestión de poder realizar los controles e intensificar todo este trabajo en coordinación claramente con el viceministerio de Agua. Varios, los varios, más que todo, te hablo de las zonas altas. Como te decía, ¿cuál va a ser la función? Una vez que se ponga en marcha, porque este trasvase del sector de Los Ángeles va a recibir parte del caudal del sector de Fisculto, que ya hacíamos entrega hace un par, hace el anterior mes o la anterior gestión, antes de hacer el cierre, hemos hecho la entrega de la estación de bombeo en el sector de Fisculto. Este sector de bombeo va a realizar el aporte, en este caso, del canal de Ravelo, va a llevar el agua hasta el sector que, en este caso, que se está realizando este trasvase en esta planta, en el sector de Los Ángeles, y a partir de ahí se va a realizar la distribución. Estamos hablando más de 30 juntas vecinales, las cuales son las más afectadas, en este caso, respecto a la época de sequía. Como nuevamente te reitero, vamos a reducir el aporte que se viene dando en este momento del sector de Cajamarca, que, lamentablemente, es un sector en el cual tenemos una fluctuación muy brusca respecto a la cantidad del caudal de agua que se puede abastecer hacia el municipio de Surrieste, y llega más que todo a todo lo que corresponde en Distrito 3. En ese sentido, Esperanzados, se está continuando con el cronograma establecido. Nuevamente te reitero, de los cuatro paquetes, tres ya han sido concluidos, ya están con altas de entrega provisional. Nos falta un cuarto paquete en el tema ya de la implementación de los equipos, que ya ha tenido un poco de retraso con el tema del traslado que nos dicen, los cierres en las fronteras, pero no nos estaríamos desfasando respecto al cronograma. Nuevamente te reitero, el 15 de febrero se espera ya concluir con todo, y a partir del 15 de febrero empezar a hacer ya las pruebas, y para el 2 de marzo hacer ya la entrega definitiva y total de todo este proyecto. Ingeniero, muchas gracias, que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias, y vamos a estar informando. Muchas gracias.